Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana nos trasladamos a la biblioteca del Hotel B2 en Zurich para traeros el book haul de Reyes. Lo primero, feliz año, con un poquito de retraso, pero feliz año. Espero que hayáis pasado unas fiestas estupendas en compañía de vuestras familias y que os hayan traído muchas cositas los Reyes y Papá Noel. A mí me han traído unas cuantas que tengo que enseñaros hoy. Tengo también un unboxing, tengo un paquete esperando desde el 26 de diciembre. Me muero de ganas ya por abrirlo y compartirlo con vosotros. Así que vamos a empezar. Me he portado muy bien este año y me han caído muchos regalitos por Reyes. Un poco de ropa, maquillaje, pero bueno, aquí lo que interesa son los libros. Así que voy a enseñaros algunas de las cositas que me han traído los Reyes. En primer lugar, lo que más me apetece enseñaros es esto. Es mi nuevo Kindle, el mío le tenía ya mucho cariño, estaba súper apegada a él, pero ya estaba haciendo cosas un poquito extrañas y los Reyes han tenido a bien traerme este, el modelo nuevo. Me encanta, estoy completamente fascinada con él, me gusta muchísimo. Es táctil y bueno, estoy descubriendo un poquito las funciones y cómo va, pero la verdad, decir que me encanta. Ya sabéis que yo soy una gran fan de la lectura digital y bueno, es genial, porque además puedo compartir citas por Twitter. O sea, os voy a llenar Twitter cada vez que lea de citas que me gusten, porque puedes subrayarlas y compartirlas directamente. La verdad es que ya sabéis que me encanta la lectura digital y bueno, estoy enamoradísima, enamoradísima, enamoradísima del nuevo Kindle. ¿Algunos libros que me han traído los Reyes? Pues el primero de ellos ha sido este, The Time of My Life, que es un ensayo sobre cine de los 80. Habla de películas como Dirty Dancing, La Princesa Prometida, Cazafantasmas, Regresa al Futuro, películas que han marcado mi juventud, mi infancia y la verdad es que tiene una portada súper chula. Me encanta porque es que a mí Dirty Dancing es que me vuelve loca, me gusta muchísimo y tengo muchas ganas de leerlo. Escuché hablar de él en el canal de Silvadores de Historias que os lo dejaré en la caja de la descripción por si queréis visitar el canal y la verdad es que le tengo muchas ganas porque una de mis pasiones es el cine, me gusta muchísimo, así que vamos a ver qué tal, ya os hablaré de él. Lo siguiente que me han traído los Reyes ha sido el guión de la película Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Aquí lo tenéis, es súper bonita la edición, ¿eh? Es muy suave la portada, está en azul y en dorado, es muy bonita. Ya lo gearé, ya lo veréis al principio de cada... Bueno, al principio de cada capítulo o más bien al principio de cada escena bien ilustrado con un animal fantástico y la verdad es que, bueno, ya lo gearé, ya veréis. Dicen por ahí que es un poco sacaperra, sí que es verdad que es un poco sacaperra, la verdad, porque ya una vez vista la película, pero sí que es verdad que será curioso leerlo y comentarlo y para los amantes de la saga, bueno, pues es un buen recuerdo. La verdad es que es precioso y me encantó el detalle. Y lo siguiente que tengo para enseñaros es, por fin, tu nombre después de la lluvia, de Victoria Álvarez. Voy a empezar con esta trilogía. Mira que me moría de ganas. Tenía muchísimas ganas de leerlo. No sé por qué no la había comprado, no sé por qué no había empezado con ella y todos los que tengo aquí, tengo muchas ganas de leerlos, pero este especialmente y yo creo que va a ser de mis próximas lecturas en cuanto termine con el Antris, que está siendo mi lectura actual, que es un poquito largo, tiene como 800, 900 páginas, pero yo creo que en cuanto termine con el Antris me voy a poner con tu nombre después de la lluvia de Victoria Álvarez porque le tengo muchísimas, muchísimas ganas. Estos han sido mis regalos literarios de Reyes. Espero que me dejéis en los comentarios cuáles han sido vuestros regalos, si los Reyes os han traído algún libro o algo que tenga que ver con la literatura. Ya sabéis que me encanta leerlos y contestarlos. Y ahora voy a pasar con el unboxing, que lo tengo aquí. Me llegó a mediados de diciembre este paquete enorme. Lo recogí el 26 de diciembre en correos y este paquete traía todo esto que estáis viendo aquí. Me lo manda Rachel Bells, son los libros de su trilogía. Los voy a ir abriendo ahora para que los veamos. Y bueno, lo que sí he enseñado son los paquetes, que son súper bonitos. Ella es súper detallista, súper detallista. Muy detallista por Twitter, muy detallista con sus lectores. La verdad es que es un amor y mirad, o sea, vienen todos súper bien empaquetados. Y esto que trae aquí es una etiqueta con una rosa así como de terciopelo y son súper bonitos. Vamos a abrirlos. Ya os he hablado de su trilogía alguna vez en el canal. Si os gusta la literatura romántica, contemporánea, yo os la recomiendo mucho. Escribe muy bien, es muy elegante. Y la verdad es que son libros muy, muy, muy entretenidos y que os recomiendo muchísimo. Este es el primero. Este que veis aquí es el primero. Que es bello y bestia. La edición es súper bonita. Yo los había leído, he leído los dos primeros. ¡Uh! Qué bien esto por dentro. ¡Ay! ¡Mírala qué mona! Viene todo lleno de pétalos, de rosas. Y viene dedicado. ¡Oh! Es un amor. Y viene con el marca páginas también. Mirad qué chulo. Bueno, me encanta. Es que es súper simpática. Se pasa por el canal, ve los vídeos, comenta mucho los vídeos del canal. Yo he leído la primera parte y la segunda. A ver. Tenía muchísimas ganas de abrirlo. ¡Ay! Perdón, me he equivocado. Este es el tercero. ¡Qué tonta estado! Este es el primero, ¿vale? Perdón. Este es el primero. Bella el desnudo. Que también viene dedicado con sus pétalos de rosa y sus marcapáginas. Perdón. Este era el primero. Este va a ser el segundo. Mil perdones. Me he equivocado. Este va a ser el segundo. Que es desnudando a la bestia. La segunda parte. Ojo, también viene con sus pétalos de rosas. ¡Qué maravilla! Y perdón que este era el que había abierto el primero y era el tercero. Perdón. No me había dado cuenta. La edición es súper bonita. Me gusta. He leído los dos primeros. Me han gustado muchísimo. El primero, sobre todo, me sorprendió para bien completamente. Me encantó. Y es una historia muy bonita. Os dejaré en la caja de descripción o en la i, el vídeo en el que os he hablado de ellos. Y la verdad es que tengo muchas ganas de terminar la trilogía porque... Este nudo no lo puedo quitar. Tengo por aquí unas tijeras. Tengo muchas ganas de terminar la trilogía porque el segundo libro tiene un final que me dejó con la boca abierta. Y esto es una agenda preciosa. Os la enseño para que la veáis. Es súper bonita. ¡Ay! Está lleno de frases bonitas. Haz las pequeñas cosas con gran amor. Lo importante de una familia no es vivir juntos, sino estar unidos. Bueno, bueno, bueno. Me encanta. Un detallazo. Me ha encantado. Os dejaré en la caja de descripción el enlace al canal de Rachel, el enlace a sus libros en Amazon. Yo os recomiendo que si os gusta la romántica contemporánea, lo leáis. Escribe muy bien. Ya os digo que a mí ella me ha sorprendido muchísimo. A mí me han encantado. Me gusta mucho el género romántico y son geniales. Y ella es un amor. Ah, mira. Al principio de cada capítulo... Es que tiene una edición estupenda. Al principio de cada capítulo vienen con una rosa. Bueno, qué maravilla. Que me ha encantado el detalle, Rachel. Muchísimas gracias. Bueno, lo último yo para despedirme. Deciros que el martes cumplimos un año en el canal. Un año ya. Qué rápido se ha pasado. Me lo he pasado genial este año en el canal. Que he pedido una cosita por Amazon muy chula. Que me ha encantado. Y que tiene un poco que ver con los vídeos que hemos hecho en el canal. Y con una de las temáticas que hemos estado tocando en el canal a lo largo de este año. Me gustaría que me llegara para el martes. Porque cuando me llegue voy a sortearlo entre vosotros. Así que a ver si me llega. En cuanto me llegue a subir un vídeo contándoos un poquito el sorteo. Y qué es lo que tenéis que hacer para participar. Me despido hasta la semana que viene. Recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece. Si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito. Un besito.